¡Carueco, picas, un tiro! ¡Horny desde los tres! ¡Cuántos años sin morderi! ¡Eh! ¡Misanzi! ¡La calita a la bella! ¡Venga! ¡Vengan a los malos unidos cacalacos! ¡Del Salvador! ¡Doblos perronos rubrosos de Chapultepec! ¡Calla para el peñón y marvin! ¡Ara Maicado el poncho! ¡No! ¡Luro San Andrés! ¡Mi comadre! ¡Sí! ¡De San Andrés! ¡Oli! ¡Ahí va! ¡Vamos a cuatro! ¡Aro a la dos cuarenta y tres! ¡Qué bonito de organización! ¡Allá para hoy es Jorge Sallaca! ¡Balomino Lucifer! ¡Champis Lucha el peso! ¡Oye San Corrión! ¡Balomino Lucifer! ¡Aro a la dos cuarenta y tres! ¡Señor a mi niña Brenda! ¡La reina solidera TV! ¡Aro a la dos cuarenta y tres! ¡Sí! ¡Legalos mi chamán con los cintos cercanos! ¡Annoy, Chino y el Guasón! ¡Balomino a todos! de Ciudad Mesa, en México. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!